Muy buenas, aquí Joey Orion, y hoy voy a mostraros qué es el evento de Navidad en Terraria y qué podemos hacer en él. El evento de Navidad es un evento especial que solo se activa desde el 15 de Diciembre hasta el 31 de Diciembre, es decir, dura 16 días. Durante estos 16 días, si jugamos, podemos conseguir ciertos ítems y participar en batallas especiales que en ningún momento podríamos. También, algunos mobs cambian la skin o el aspecto, como por ejemplo los slimes. Durante este evento aparecen ciertos slimes envueltos como si de un regalo se tratasen, y al derrotar enemigos nos pueden dejar unos objetos especiales que son regalos. Estos regalos, si los abrimos, nos darán cosas únicas del evento de Navidad, que pueden ser desde consumibles hasta ropas para nuestro personaje. Hay una buena cantidad de cosas que nos pueden dar los regalos, así que aconsejo aprovechar este evento si os mola el tema de coleccionarlo todo. Como decía, algunos mobs cambian la skin, aparte de los slimes, también están los zombies y los conejos. Los corazones que nos recuperan vida son reemplazados por bastones de caramelo, y las estrellas de maná por una bolita azul como un dulce de azúcar. Al abrir regalos, hay una probabilidad de que nos den un objeto llamado globo de nieve. Este objeto lo podemos consumir en el modo normal, aunque necesitamos más de 200 de vitalidad para activarlo, pero este solo nos lo darán abriendo regalos en modo difícil. Al activarlo, se invoca una invasión que es la de la Legión de Escarcha. Es como la de los duendes y la marciana, solo que los enemigos son muñecos de nieve con pistolas y gorros. Como si viniera la mafia por Navidad, vamos. Si tenemos una montura voladora o alas, y vamos de un lado hacia el otro, se derrotan fácil. No suponen mucho problema. Y al derrotar esta invasión, y si tenemos una casa disponible, vendrá el NPC exclusivo de este evento de Navidad, que es Papá Noel. Este NPC nos vende árboles de Navidad y cosas para decorarlo. Y si este muere, después del 31 de Diciembre ya no aparecerá más en todo el juego. A no ser que lleguen otra vez estas fechas navideñas, o activemos el evento de Navidad de forma artificial. Es decir, hay otra invasión llamada la Luna Gélida, que se puede invocar con estos objetos que veis en pantalla. Y al usar este ítem vendrá una invasión lunar, muy parecida a la Luna de Calabaza. Para resumir, tenemos que sobrevivir y aguantar matando bichos y minijefes del evento hasta que amanezca. Si llegas a la oleada 15 de esta Luna Gélida, al terminar ese evento se activa el evento de Navidad independientemente de la fecha. Por lo que podrás conseguir regalos, objetos del evento y que venga Papá Noel de nuevo. Eso sí, esto solo dura un día y una noche en el juego, no es para siempre. Pero tienes la ventaja de que puedes activarlo cuando a ti te dé la gana. También durante este evento navideño, el pintor venderá nuevas paredes con temática navideña. Sobre la Luna Gélida hay un ítem que es muy difícil de conseguir, que son las Campanas de Reno. Estas las puede soltar la Reina de Hielo, este miniboss que la verdad que le gusta tocar mucho las bolas navideñas. Y solo puede soltar ese objeto durante la oleada 15, recordad eso si no sabías de este dato. El objeto en cuestión en verdad es una montura de Reno, corre un poco y vuela. Si tienes unas alas puedes guardar la montura en un cofre porque es una castaña la verdad. Y hay otra montura que esta sí que me gusta más, que la puede soltar el Papá Noel, este MK, que es como un tanque. Y al utilizarla vamos en un tanque literal, lanza misiles y ataca con una ametralladora de forma automática, que esto es lo mejor. Y hace un buen daño. Esto es para divertirse un rato, ya que contrajefes del final del juego pues se te queda un poco obsoleta por la falta de movilidad que tiene. También el miniboss este que es como un árbol de navidad viviente, dropea un arma para mago, que está interesante, que lanza como espinas de pino al igual que hace él. Y no está mal el arma. De hecho, es el mejor arma que te dan en este evento, lo demás solo vale para coleccionarlo. Y creo que ya he dicho todo acerca de este evento, espero que tengáis muy buenas navidades, pasadlo bien con la familia, amigos o si tenéis pareja. Y nos vemos en los siguientes vídeos.